Con coloridos trajes y sus distintivos instrumentos hechos con basura, la orquesta francesa Le Transformaté Acoustique cautivó a los visitantes de la capital michoacana. Sobre la calzada Fray Antonio de San Miguel, ubicada en el Centro Histórico de Morelia, el quinteto tomó por sorpresa a los presentes deleitándolos con sus singulares melodías. Todo esto como parte del programa del Festival de Música de Morelia en su edición 29. Con melodías reconocidas como Ob la Di, Ob la Da, del cuarteto de Liverpool o la clásica Tornada de Misión Imposible, los asistentes recibieron a la banda. Como sorpresa en su repertorio, el grupo francés interpretó la canción Guadalajara, lo que elevó los aplausos y ovaciones. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex. Con el libro de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.